Nos encontramos en la institución educativa Ezequiel Sánchez Guerrero, donde prácticamente viene jazando algunas dificultades, ya que hace aproximadamente tres años se presentó un importante proyecto para la construcción y remodelación de aproximadamente siete pabellones en esta institución. Lamentablemente, el gobierno regional, con la gestión de Fernando Sillonis, al parecer ha hecho oído sordo a este pedido. También este verde, vamos a decir así, todavía el proyecto del gobierno regional, porque está en un paquete de once, doce instituciones, y donde estamos nosotros parece que las otras instituciones no tienen el interés y entonces eso no perjudica. Se suena ya de la gestión de Alonso Navarro. Sí, de la gestión anterior también, es también de la gestión anterior, que por algunas dificultades y que faltaban algunos documentos se quedó ese proyecto, pero ya el año pasado les hemos hecho seguimiento permanentemente y parece que no hay este... Hemos invitado incluso con documentos al señor presidente, ahora gobernador regional, al señor Sillonis, para que presencie él mismo y vea la necesidad, y eso es lo que queremos. No, no se ha apersonado. Se acercó, sí, un ingeniero para hacer las observaciones, actualizar, pero nosotros pensando que en el mes de octubre del año pasado nos iban ya a priorizar, pero lamentablemente la resolución no salimos. Este año hemos ido otra vez, hace un mes hemos ido otra vez, tampoco estamos, porque precisamente el inconveniente es que es un paquete o varias instituciones educativas, y las demás no reclaman. Entonces nosotros somos los únicos que estamos reclamando, pero ahora nos piden que vayamos, presentamos, tratemos de conectar. ¿De la mente hace todos los trámites? Otra vez. ¿A empezar de cero? A empezar prácticamente de cero, pero el expediente está ahí, tenemos código NIP y todo. Entonces, ojalá que con este gobierno está para replantear, replantear, y lo que queremos es la presencia de cada ingeniero. ¿De cuánto pabellón estamos hablando? ¿Disculpe? ¿De cuánto pabellón estamos hablando? Sí, es un pabellón de primer y segundo piso, sino las cosas son 10 aulas, más aulas de innovación, equipamiento y todo eso. Es un proyecto que contribuiría muchísimo a mejorar la educación. ¿De cuándo estamos hablando de inversión aproximadamente? Bueno, el paquete, el paquete así, con todas las instituciones, porque unos piden un techo, pero la mayor inversión creo que está en institución educativa porque son aulas que se van a cambiar, equipamiento. En cambio, otras instituciones tienen servicios higiénicos, tienen el techo. Pero acá estamos hablando de un aproximado de 3 millones de nuevos soles que le corresponde acá, un aproximado. El que tenemos más avanzado ahorita es el de la municipalidad provincial de Ica, que está en la fase ya de expediente. Y que consiste en el remodelado de esa losa y los ambientes de laboratorio, a las innovaciones. Entonces esperamos también de aquí, queremos invocar al señor alcalde, a todos los trabajadores ahí de obras públicas también, que ustedes son testigos de cómo están los muchachos entrenando bajo sol, ¿no? Y lo que le entusiasmo es mucho por los muchachos por estudiar, pero también necesitan los requisitos. ¿No ha hecho prácticamente el seguimiento de los documentos para que el alcalde pueda acordarse quizás de venir a poner este toldo? No, sí, está, nosotros, como les digo, el día de ayer hemos ido a obras públicas porque le estamos haciendo el seguimiento, estamos coordinados con los mismos ingenieros, me dicen, ya acá está, estamos llevando el... Estamos haciendo el seguimiento, sino que como es, esta obra viene de la gestión anterior, ha tenido que actualizarse precios, replantear el expediente, hacer algunos agregados también a la obra. Entonces, pero sí está avanzando. Le estamos haciendo seguimiento como directivos, igualmente con la PAFA, con el señor subdirector aquí presente. Entonces, el otro, el que está bien...